Un gel texturizante para dar cuerpo y volumen, orgánico, 100% natural, libre de químicos y con un agradable aroma a menta mezclado con hierba de limón, ácida y lima triturada. Más que delicioso. Hace buena pinta, ¿verdad? Pues espera a probarlo. Para más tentación, este magnífico gel ha ganado el premio al mejor nuevo producto orgánico de styling en las Organic Awards Escandinavia 2017 y también ha sido ganador de la Beauty Shortlist Awards 2019. ¿Quieres tener un ganador en tu casa? ¿Quieres tener un ganador en tu baño? Pues ya sabes, tienes que conocer a Gersufle. Pero aparte de premios, ¿qué puede hacer por tu cabello? Elimina el frizz, construye volumen y cuerpo duraderos, tiene un efecto curativo sobre el cabello coloreado y decolorado, nos brinda protección contra el calor, planchas y secadores. Se adapta a todo tipo de cabello y longitudes. El producto es tan suave que no se siente, pero sí que dejará huella su sensación de no acartonamiento. Aplícalo en mojado de medios a puntas, después puedes dejarlo secar al aire o trabajarlo con un secador. Si quieres un volumen extra, sécalo con un cepillo redondo para dar ese volumen en raíz. Siente tu cabello recién lavado durante mucho tiempo.